¡Uh! ¡Apagiotiquíname aquí dando essential ¡Caramba! Dame más el color a kontroll de caramba Dame tu color tu caramba Todo te vive una vez ¡Oh! Písate la represión que ganó Cuéntate la repasión que ganó Solo se vive una vez Dime cosas que miran y te quieren Ponganle y guardamos bien Solo se vive una vez Dime que en un barato Y no nos vamos a ir a dar a Dios con ganas Solo se vive una vez Apaga la televisión y enciende su tránsito Y enciende la toquilita con los pies Vente, vente, vente Preparate a bailar Y cuéntame, cuéntame, cuéntame Dime cosas que miran Tú, sí, caramba Dale en este rato, que caramba Dale en este rato, que caramba Solo se vive una vez Y tú, sí, caramba Y tú, sí, caramba Dale en este rato, que caramba Todo se vive una vez Todo se vive una vez Y tú, sí, caramba Y te intentan que dirán Y te quieren juntos Le resuelten lo bien Todo se vive una vez Si te quieren amar, con problemas y demás no se descomendan ¿Cómo te diré una vez? Apagate la historia, entiende el sitio Y siento yo, sos que dirán todos los pies Preparate pa' bailar, y cuéntame vuestras Preparate pa' bailar, y cuéntame vuestras Y en la primera vez, con problemas y demás